Si realmente tienes todo lo que yo quiero Estar al lado tuyo ahora no puedo A ti te quiero como lo más dulce para el final Y lo que necesito vivir te hace mal Para ser honesto necesito sexo Y es por eso que ocurre todo esto Una ruptura con una a cambio de una aventura Sorry, I wanna fuck up I wanna fuck up, another last story Si realmente tienes todo lo que yo quiero Estar al lado tuyo ahora no puedo A ti te quiero como lo más dulce para el final Y lo que necesito vivir te hace mal Historias de amor ocurren en todos lados Y tengo un motivo universal por el que no paro Para ser honesto necesito sexo Y es por eso que ocurre todo esto Una ruptura con una a cambio de una aventura Sorry, I wanna fuck up I wanna fuck up, another last story Hormigas Eso parecían y eso es lo que eran Hormigas ocultando sus lánguidas fantasías cotidianas Porque las tenían Todos las teníamos Todos teníamos fantasías ocultas Yo más que ninguno Eran como el azúcar que endulza el café Desde la negación misma de su existencia Ya no las veíamos Pero estaban allí Las fantasías Podíamos percibir su dulce sabor Desde la oscuridad En esa época decían que cuando hacías el amor con una mujer Lo hacías con varias a la vez Pero después Al final Inevitablemente te quedabas solo con una La que habías encontrado bendita entre todas las mujeres La que te había entregado el alma Sofía ¿Se te estaba quedando esto? ¡Qué tonta! O tal vez no se te estaba quedando y lo dejaste a propósito No pensarás Que voy a cagarte, ¿verdad? ¿Quién sabe? Vas a estar varios días lejos de mí Se te podría presentar una oportunidad y... Bueno Un anillo como este podría complicarte las cosas ¿O no? En ese caso ¿Por qué dejarlo olvidado en el baño? Si se me presentara una situación como tú dices Me lo saco y ya No sería capaz ¡Malditas hormigas! ¡Malditas hormigas! ¡Malditas hormigas! Para que no me olvides ¡Malditas hormigas! ¡Malditas hormigas! Buenas tardes. ¡Hola! Por fin, Andrés, te estábamos esperando. Bien como tú, ¿ah? A mí me habría encantado tener un almuerzo con velador. Sofía se fue de viaje. Tenía que pedirme como un caballero. ¿De viaje dónde? España. ¡Qué envidia! Bueno, supongo que te enteraste que tenemos un nuevo cliente, un futuro candidato a concejal. ¿Ah, sí? ¿Y cómo se ve la cosa? ¡Uh! Trabajo duro, cariño. Como dicen los maestros, yo creo que vamos a tener que adentrar a picar. Bueno, los invito a pasar a la mesa para que empecemos a trabajar, ¿sí? Sandra, ¿nos puedes traer café, por favor? Gracias. Félix Caravallo, 47 años, soltero. ¿47 años y soltero? O sea, pésimo, hay que casarlo. Elma, Rosarito, nuestro amigo necesita una asesoría de imagen, no que le caguemos la vida. Ay, Andrés, tú eres un hombre felizmente casado, no deberías hablar así. No, y hablando en serio, mire, yo insisto. La gente vota por hombres y mujeres de familia, gracias. O sea, imagínate, un tipo soltero siempre va a despertar las sospechas del público. ¿Qué hace de noche? ¿Dónde y con quién se mete? ¿Cuáles son sus cochinas costumbres? Oye, la turbiedad no es patrimonio exclusivo de los solteros, amiga. Bueno, ¿seguimos? A ver, lo que está claro aquí es que ese tipo, con esa facha de 5 de la mañana después de la fonda, con ese chaleco de lana, por favor, miren ese pelo, esa guata. ¿Por dónde quiere tirarse este pastelito? Lo barnechea. Barnechea. Déjame hasta ahí. Oye, discúlpame, pero en barnechea vive N gente, C2 y C3. Oye, pero no por eso le vamos a poner este espantapájaro por delante. Como mínimo de dignidad, la gente se merece calidad también. Permiso. ¿Sí? Sí, con Andrés Baeza. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Cómo? Permiso. Ok, más tarde, entonces. Nos vemos un beso. Chao. ¿Nervioso? De la puta madre, Anderson. Tengo que rajar, bueno. Buen viaje, paisaje. En España, las cifras por venta de la serie femenina son siderales. Y aunque quieran números oficiales, se manejó un fondo. Que iría entre los 75 millones de dólares y los 200, lo que es muy bueno para el país. Isabel, soy yo, Andrés. Pasó algo terrible. Tengo que hablar contigo y con Arturo. Voy para allá. Andrés, ¿qué pasó? Habla de una beso, Sofía. Secuestraron a Sofía. ¿Qué estás diciendo? ¿Te volviste loco o qué? ¿Que es una broma? No, Arturo. No es una broma. Secuestraron a mi mujer. Me acaban de llamar para avisarme. Pero si ella iba a viajar, me llamó anoche para despedirse. La Sofía se escuchaba a Regio. Tiene que ser un error. No, Isabel, no es un error. Les estoy diciendo que esos hijos de puta me acaban de llamar. Fue hace un momento. Sofía iba a tomar el avión. ¿Te preguntaste en el aeropuerto? Sí, Arturo. No soy tan imbécil como tú crees. Llamé. Me dijeron... Me dijeron que Sofía no se había embarcado. ¡Ay, Dios mío, no! ¡Dios mío, a mi niña la van a matar! No, si la secuestraron, no la van a matar. ¿Qué? ¿Hablaste con ellos? ¿Qué es lo que quieren? ¡No sé! ¡Cómo mierda puedo saberlo, Arturo! Todavía no han exigido nada. Tienes que hacer algo. Yo no quiero que le hagan daño a mi niña, por favor. Tienes que hacer algo. Sí, sí, sí. ¿Aló? Son ellos. Soy yo, Andrés Baeza. Háblenme, por favor. ¿Cómo está mi mujer? ¿Dónde la tienen? Díjeme, díjeme, díjeme. Mamá, ayúdame. Arturo, ayúdame, por favor. Sofía, soy Arturo. Te vamos a sacar de esto. Tranquilízate. No hagas ninguna locura. Por favor. Era ella. ¡No, no, no, no! Tranquila, tranquila, Isabel, por favor. ¿Cómo mi mamá quiere que me tranquilice? No es un juego. La cosa va en serio. Oye, ¿el Andrés ha vuelto? No, parece que el almuerzo del velador lo dejó agotado. Es que a lo mejor no estaba tan conforme con que la Sofía viajara. Y se preocupó de dejarla bien satisfecha antes de partir para que no mirara para el lado. Eso es algo tan típico de los hombres. Oye, ¿qué eres patúa? ¿Y tú qué sabés de hombres? Si a ti los hombres están durados menos que un peor, un canasto. Oye, no, porque no esté casada con Zeta no voy a saber de los hombres. Justamente porque sé de los hombres es que no he firmado el famoso contrato ante el juez. Voy a llamar a investigaciones. No, Arturo. Arturo, no podemos hacer eso. ¿Cómo que no? Los tipos son unos delincuentes. La policía es la única que sabe tratar con gente como esa. Además, para eso pagamos impuestos. ¿Cómo puede empezar a hablar de los malditos impuestos en un momento como este, Arturo? Sencillamente porque los impuestos financian la seguridad del mundo, nos guste o no. Lo único que yo tengo claro, Arturo, es que no quiero que esto termine en una desgracia. Ellos me advirtieron que si llamaba a la policía, Sofía iba a pagar las consecuencias. Arturo. Arturo. Si todavía me amas, yo te ruego. Te exijo. Te imploro, mi amor, que por favor, no le cuentes a nadie lo que está pasando. La vida de mi hija está en peligro. Es mejor que hagas lo que dice Andrés. Déjame a mí. Aló. Sí, habla Arturo Montesinos. Pero... ¿Quieren hablar con el marido? Sí, soy yo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que quieren? Un millón de dólares. ¡Sorpresa! Tú que me asustaste. Tanto miedo te doy después de 30 años de matrimonio carmencha. Feliz aniversario, por favor. Qué lindo. ¿Te acordaste, eh? ¿Cuándo se me ha olvidado, eh? Toma. Esto es para que relienten de envidia todas las viejas en el restaurante donde vamos a celebrar esta noche. Pero qué cosa más linda. No tenía el paquete, doña. Ya, 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 ya. Véalo luego y deje de hacerse la tontorrona, eh. Mírenlo nomás. Qué precioso. Y es justo el color que yo quería. Muchas gracias. Muchas gracias. Al tiro te traigo tu regalito porque lo tengo en la pieza, ¿ya? No. ¿Qué pasa? Mejor que no, carmencha, porque nuestro dormitorio ya está ocupado. ¿Qué? ¿Ya llegó? Sí. Yo te avisé que tenía que traer una persona a la casa. Chacay, pero justo hoy día. ¿Y en nuestro dormitorio, Toño? Carmencha, es un favor que me pidieron. Tú sabes muy bien de quién se trata. Entonces hay que darle la mejor pieza de la casa, ¿ah? Ya lo habíamos. Tú ya hemos hablado, vieja. Oye, ¿sabes lo que pasa contigo? Es que a ti nadie te ha domesticado. Ese es tu problema. Ay, domesticado, por favor. Yo pensaba que se trataba de sentirse feliz. Ay, por favor, Lucía. Pero, ¿de qué estás hablando? Qué ingenua. ¿De qué felicidad me hablas? Si la felicidad atonta, paraliza. Bueno, al principio puede que uno se sienta feliz. Pero después, con los años, todo se va transformando en una mierda de costumbre y son muy pocos los que se libran de la enfermedad de la costumbre, ¿ah? Por favor, no te he tomado ni el primer pisco sabor de la noche y ya estás hablando como una mujer casada al borde del fracaso. ¿Qué pasó con mi amiga que conocí hace 15 años atrás y que se jactaba de tener cuatro orgasmos? Pues no, ¿no será que se le adelantó la menopausia? Mira, estoy demasiado sobria para responderte esas preguntas tan capciosas, amiga. Así que nos vemos en el happy hour y ahí te respondo todo lo que quieras, Lidia. Oye, ¿sabes que a lo mejor me voy a demorar un poco porque tengo que ir a buscar unos exámenes? En todo caso, va a ser un trámite cortito porque tú sabes que yo odio a los médicos. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Sí, un poco. Es el colon. ¿Tú que chicas que una mina como yo es capaz de perforar su propia tripa a punta de nada? Ya. Chau, amiga. Chau, nos vemos. ¿Me esperáis? Sí. Por lo menos podrías decirme de qué favor se trata, ¿no? No. ¿Para qué? ¿Para que andes toda preocupada después? No, 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 no. Además, yo lo tengo todo pensado. Esta señora se queda a dormir en nuestro dormitorio y nosotros ocupamos la pieza que era de Gabriel. ¿Pero cómo se te ocurre si nosotros no cabemos en la cama de Gabriel? Si es un par de días nomás, pues Carmen, ¿ah? Oye, además, en ese dormitorio vamos a poder estar más apretaditos, más calentos. Ay, no sé yo. Tú sabés cómo subes de enredar. Yo me voy a hacer un atado de complicaciones. Yo creo que no voy a poder con esa señora metida aquí en la casa. No, eso sí que no. Hoy es nuestra fiesta de aniversario. Y nadie, ninguna cuestión, nos va a echar a perder la fiesta esa. Además, te voy a llevar un lugar entretenido y romántico. ¿Ah? ¿Ya? ¿Qué dijo? ¡No me lo quiso! ¡Shh! ¡No me lo quiso! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡No me lo quiso! ¿Pero esos tipos están locos? Estamos en Chile. Esto no es una película. No sé, Arturo. Entiende. Eso es lo que piden. Esas son las condiciones. ¿De dónde vamos a sacar un millón de dólares? ¿De dónde vamos a sacar un millón? A ver, dime. ¿De tu empresa? ¿De tus asesorías comunicacionales? ¿De adónde? ¿De adónde? Arturo, por favor, no es el momento. No, es que este tipo es increíble. ¿Crees que la plata cae del cielo? ¿Que la cagan las palomas? ¿Pero cómo se te ocurrió aceptar una cosa así? Dime, dime. ¿Cómo no negociaste? ¿Tú crees que esto es como negociar una maldita mesa de directorio donde todos se miran las caras, todos se conocen? No, Arturo. Con esta gente no es así. Ya, perfecto. Se negocia. Con esta gente, con cualquier gente, se negocia. ¡Se negocia! Ya, y ahora déjanos solos. ¿Pero qué vamos a hacer? Tú no vas a hacer nada inútil. Yo voy a resolver esto. No voy a conseguir esa plata mañana, más tardar. Y ahora déjanos solos. Solo recuerda que se trata de la hija de Isabel. De todo un modo, te agradezco. No me recuerdes nada, ni me agradezcas nada. Ándate, déjanos solos. Averigua algo y haz alguna cosa bien en tu vida alguna vez. Denisse, ¿cómo que no te puedes quedar? No podemos dejar sola a esta señora en la casa. Bueno, no puedo nomás, pues, papi. Tengo una prueba súper heavy mañana y yo caché que voy a estar toda la noche estudiando donde mi compañera. Yo le avisé a las dos hace una semana que tenía que traer a esta señora a la casa. ¿Cómo se te fue a olvidar, pues, hija? Bueno, se le olvidó nomás, pues, mi amor. Ya, postergamos la celebración para otro día y punto. Pucha, mami, yo no quería. Es que esta prueba es importante, pues. Ya, ya, está bien, no. Usted tiene que cumplir con sus obligaciones. Ya no le falta nada para recibirse de secretaria. ¿Cómo va a descuidar su estudio? Y más encima, por culpa nuestra, no, pues, mi amor. ¿Cómo se le ocurre? No, pues, Carmen, ¿y qué pasa con nuestra cena romántica, vieja? ¿Y por qué no le piden a Gabriel que se venga a quedar? Ay, hijita, si el Gabriel ya no vive acá en esta casa. Él tiene su mundo, su vida. Oye, 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 no es mala idea, de verdad. No sé, una de esas, digo yo, no nos quedamos con los crepos hechos, pues, Carmen. ¿Eh? ¿Por qué no lo llamas tú, ah? ¿Eh? Mira, estoy segura que es él. Y la volvieron a hacer, ¿ah? Felicitaciones, vieja. Supongo que van a celebrar el acontecimiento. ¿Cómo? ¿Y qué hace una señora alojando la casa? Ah, el papá. Bueno. Sí, claro que puedo, pues, vieja. Además, justo tengo que lavar una ropa y tú sabés que lavar a mano no es muy fuerte. Sí, sí, sí. Ya te tengo que cortar, vieja, porque tengo que tener una paciente. Sí, sí, un beso grande para los dos. Ah, oiga, y prepararse la noche porque les tengo una sorpresita. No, pero no le puedo contar, pues, mamá, sí, una sorpresa. Ya, 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 chau, 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 chau. Eh, discúlpeme, usted debe ser Lucía Moreno, ¿no? Sí, doctor. Sí. ¿Quiere que me saque la ropa? Eh, no, no, no hace falta. ¿Trae esos exámenes? Sí, 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 sí. Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Es algo grave? Señora. ¿Qué tiene? Gracias. Permiso. ¿Qué pasa, Arturo? ¿En qué estás pensando? En la plata. ¿No la tienes? Es mucha. Isabel, es mucha. Bueno, pero... la vas a conseguir, ¿no es cierto? La vas a conseguir. Nunca pensé estar metido en una mierda como esta. Ay, Arturo. Arturo, contéstame. Tú le dijiste a Andrés que mañana ibas a tener esa plata aquí. No juegues con esto, por favor. Se trata de la Sofía. Dime que sí la vas a conseguir. Por favor, mi amor, no me dejes sola. Si quieres, yo... yo... te la devuelvo más adelante. ¿Y cómo? No tienes un peso, Isabel. ¿Cómo me vas a devolver? ¿Me escucharon? Porque saben que yo tengo plata y que yo voy a pagar el rescate. ¿Por qué me hablas así? Perdóname, perdóname. Es verdad que yo no tengo nada, Arturo. Pero se trata de mi hija. Arturo... Arturo. A mí no me importa. Yo estoy dispuesta a quedar en deuda contigo por el resto de mi vida, pero por favor, te lo ruego. Ayúdame en esto. Aunque la Sofía no sea hija tuya, ella siempre... siempre te ha querido... como a un padre. Eso es verdad. Por lo que tú más quieras. No... no... no la abandones, por favor. Arturo. 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 Sofía. Sofía, mi niña. Mamita. Mamá. Mamá. Sofía. Sofía, mi niña, ¿dónde estás? No sé, amiguita. Solo quería decirte que no me vuelvas a dejar sola. No, mi amor. Nunca más. Te lo juro. Nunca más. Uy, eras jovencita, ¿eh? Pobrecita. Algo muy terrible de darle pasado. No, mi amor. No, mi amor. ¿Y usted hasta cuándo se va a hacer el afuerino, mijito? Cierto. ¿Por qué no usa su llave? Porque le gusta hacerse el interesante, po, ¿no, Erma? Igual cuando yo me vaya voy a hacer lo mismo. Es que es parte del juego, como ustedes saben. Así me siento menos culpable de usar tu lavadora, viejita. Mi amor, ¿cómo que tu lavadora, nuestra lavadora? Todo lo que hay en esta casa es de todos nosotros. Y usted también es de nuestra familia, aunque le gusta andar por ahí con un colchón y un... Ya, 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 ya. No empecemos. El cabo sabe muy bien lo que hace. Además, mientras traiga detergente, da lo mismo si toca el timbre o no toca el timbre. ¿Cuánto te dura, po, Leandro? ¿Cuánto le duró la última pega a tu amiguito, Gabriel? Saltoré con el maní. Bueno, pero eso no es lo importante ahora, po. Lo importante es que si salto de una pega a otra así con tanta facilidad es porque estoy en busca de mi destino, ¿cachai? Y yo sé que cuando le pegue el palo al gato, va a terminar fijándote en mi acuerda. Bueno, ya, no machachas. Señor y señora Figueroa, los he venido a buscar para llevarlos de paseo donde ustedes quieran. Así que esta era la sorpresa, poder salir a vaciar en limusina. Con este incluido, ¿sí? Así que feliz aniversario, viejito, ¿ah? Sáquenle el jugo a este gil nomás. Y si quieren hacerse cariñitos dentro de la limusina, le piden a Leandro que suba al vidrio y nos va a contar con casa, ¿ah? Hay hasta un friguar en la parte de atrás. No, y no, aparte del friguar, aparte hoy día, compadre, le instalé un jacuzzi. Bueno, bueno, ¿nos vamos? Su carroza os espera, por favor, acompáñenme. Cuidado, con cuidado. Ya, vamos. Ay, mixto, cualquier cosa, problema con la señora, usted... Preocupe, sin problema. Chao. Háselo bien, ¿ya? Gracias. Le dejé una ensaladita y una mechada en el refrigerador para que no pase hambre, mi amor. Ay, ¿por qué Gabriel come mechada y nosotros tuvimos que comer poroto en la mañana? Mira la altura de la comida, pa' eso. Háselo bien, ya. Cuidado, cuidado. Solo, te llamo. Yo creo que debería estar estrictamente prohibido que una colega usara a otra como pretexto para esperar a su marido a la hora del happy hour. No me trates como si fuera una ganza, Rosario, ¿ya? Si tú sabes que a mí me encanta salir con ustedes. Me encanta. Sí, claro. En todo caso, Germán, cada vez que déjame a no salir con tu amiga. No es lo que estás pensando. ¿En serio? Nada que ver, sería ridículo que Germán sintiera celos del tiempo que paso con mis amigas. Pero que eres tonta, Emilia, si no es de nosotras que estás celoso. Lo que pasa es que él está preocupado porque nosotras te podemos ir con el mal camino. Y la verdad es que tiene todas las cosas. ¿Viste que eres ridícula? Para que tú sepas, yo soy una mujer felizmente casada. ¿Qué? Y Germán no es ningún hongro como tú crees. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que no hay nadie que no sucumba ante esta exquisita forma de embriaguez. Hola, Germán, ¿cómo estás? Mira, tuve que suplicarle a Emilia que se quedara para no perder mi segundo Sauer gratis. Tú sabes que dos Sauer son una multitud para una mujer casada como yo. Hola, Rosario. Hola. Hola, amor. Vamos. Pero tan luego. Ay, pero por favor, si estábamos recién en el primer brindis, siéntate, Germán. Si justamente estábamos hablando de ti. Qué lata. Disculpa, no, pero no contamos con mucho tiempo. Tenemos que ir a buscar a la niña. ¿Vamos? Sí, es verdad, nos está esperando. A la niña. Oye, la niña tiene 18 años. Toma más picos Sauer que ustedes dos juntos, por favor. Ya quédense, no sea agua, fiesta, Germán. Rosario, buenas noches. Que disfrutes tu happy hour. Hasta mañana, chao. Hola, Lucía. Rosario quedó esperando, que está sola. Sí, vamos, vamos. Buenas noches. Gracias. 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 No, 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 no. No voy a dejar sola a la Sofía. Si está en mis manos, nada malo le va a pasar. Te lo juro. ¿Y qué vas a hacer, Arturo? Bueno, ahora voy a salir y voy a reunir al directorio para ver cómo consigo esa plata lo antes posible. ¿Y qué puedo hacer yo mientras tanto? Duerme un rato, descansa. No sé qué haría sin ti, Arturo. Ya, ya, descansa. Está tranquila. Yo me encargo de todo. Ah, Lucía, cualquiera que te viera pensaría que vienes de otro Happy Hour. ¿Retiro? Bienvenida, señorita Lucía. ¿Qué se le ofrece? Tenemos Campari, tenemos todos los vodkas, Happy Hour. También tenemos los vinos, la cerveza, el ron. Ninguna de las anteriores, Carlito. Solo privacidad. Hay que pensar primero, me parece bien. Me parece que la señorita quiere hablar antes de tomarse un trago. Yo te llamo. Pero que sea rapidito, porque el Happy Hour le queda un poco minutito. Ya, amiga. Supongo que tanto misterio melodramático tiene una muy buena razón. Ya, cuéntame, ¿quién fue el chico que te comió el coco? Me voy a morir, Rosario. Y se decidieron el cosmopolita... Ándate, Carlos, desaparece. Ándate. ¿Qué pasa? ¿De qué estaba hablando, Lucía? Es una broma, ¿no es cierto? Sí, así me parece de pésimo gusto, te lo juro. Me quedan dos meses de vida. Ya, córtala, Lucía. Si no conozco a nadie, que tenga mejor salud que tú. No es gracioso. Lo único gracioso es que hoy me sacaron los partes. Y no los voy a poder pagar, porque la situación es en tres meses más. Ya, pues, no se corta nada. ¿De qué mierda estáis hablando? ¿De qué me estáis hablando? De verdad, si siempre dijimos que yo me iba a morir primero. Yo tuve tifo, yo tuve hepatitis, yo tuve pielonefritis. Tú todavía eres la loca pendeja que anda corriendo debajo de la lluvia y nunca se enferma, nunca estornuda, nunca se refría. ¿De qué estás hablando? ¿Quieres ver? Esta es mi cita con la muerte, amiga. Justamente aquí. Mírame, Rosario. Mírame a los ojos. Tú sabes cuando estoy mintiendo. El médico me lo acaba de decir. Tito que un médico viene hablando pura juega. No puede ser, amiga. No puede ser. Es imposible. Si tú estás bien. Me quedan 60 días y 60 noches. Y no pienso gastar un minuto en decirte paso por paso lo que me dijo el médico cuando dio los exámenes. Pero, Lucía, si lo único que te dolía era el colon. ¿Para qué fuiste al médico? ¿Para qué? Si esos putos matazanos por moverme son unos carniceros. No entienden nada. No entienden que tú tienes una vida, Lucía. No entienden que yo te quiero. No sacas nada con enojarte o putear contra los médicos. La única verdad es que me estoy muriendo y que te necesito. Que te quiero, amiga. Te necesito en este momento de mala cueva. Arturo me había dicho que por primera vez hicieras algo bien en mi vida. Y eso estaba haciendo Sofía. Te estaba buscando. Pero era tan difícil. Santiago de Chile debía ser la única ciudad del mundo donde las calles cambiaban tres veces de nombre. Rápidamente la confusión empezaba a volverme loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Ay! 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 Javiera, baja eso, por favor, córtala, tu papá te está hablando. Javiera. ¿Qué onda? ¿Cómo que qué onda? ¿Cómo que qué onda? Apenas nos vemos en la semana y eso aquí parece que te importa un carajo. ¿No quieres que sepamos nada de ti? Vives enfrascada ahí en tu mundo. Bueno, tampoco hay necesidad de agredirse, Germán. No hay necesidad. Yo sé de lo que hay necesidad. Esta niñita necesita disciplina, necesita rigor. Necesita aprender a escuchar y a respetar. Es música, nomás, papá. No estoy escuchando ni a Milade, ni a la ETA, ni al Qaeda, ni a nadie. Solamente es música. No estoy tan seguro de eso. Butch pensaba que los talibanes eran un grupo de rock, ¿sabía? Ya, pues cabiera, córtala tú también, ¿sí? Es que no podemos tener un viaje en paz ¿En paz? ¿En paz con quién? Ustedes lo único que hacen es hacer lo que a ustedes se les ocurra No han considerado que yo no soy la niñita que va atrás en su ciguita de paseo Me da lata, me da planta, me da vergüenza cuando van a buscar a la universidad Hablas como si fuéramos unos monstruos Y a nosotros lo único que nos interesa es estudiante Pero tú no quieres entender nada, nada de nada Sí, eso es verdad, Javiera, eso es cierto Desde que entraste a la universidad estabas toda alborotada Nosotros te desconocemos completamente ¿Será porque nunca me conocieron entonces? Porque yo estoy bien Yo soy mejor que nunca para que se van ¿Ah, sí? Se nota Parece que estuvieras drogada Ah, no, eso sí que no es verdad, ¿no es cierto, no, Javiera? Pero mamá, ¿cómo se te ocurre? Obvio que no Córteme, déjenme tranquila, porfa Si quieren saberlo, no, no me droguen Soy la única sobría de todo mi curso ¿Están contentos? Sí, está bien, mi amor, si yo creo en ti Lo que pasa es que estás tan rara, Javiera ¿Por qué no comemos juntos esta noche y conversamos como antes, ya? Venga, no Esta noche tengo una fiesta ¿Una fiesta? Sí, mañana es sábado, ¿tengo derecho o no? Sí, si tienes derecho, claro, está bien Pero eso sí, nosotros te vamos a buscar y te vamos a quejar ¿Ya? ¿Dónde es tu fiesta? No te preocupes, mamita Me va a pasar a buscarla a Natalia Natalia ¿Esa niñita va a ir a la casa? Sí ¿Algún problema? Qué bueno Oye, igual es un poquito grande ¿Estás seguro que no me va a doler? Oye, ¿y es tu primera vez? No, pero igual No teniste que asustarte Mira, la segunda vez duele menos que la primera Y la tercera Menos que la segunda Si tú lo decís En todo caso Dicen que el dolor está ligado al placer Esa es una declaración demasiado, Hacor Con una pendeja como tú, ¿eh? Yo no soy una pendeja Y haz tu mejor trabajo Porque soy una pendeja exigente Exigente Un tatuaje aquí Es un regalito ¿Vos cachai? O sea que por más que andís con tanga en el verano Nadie te lo va a ver Estas rosas con llamas Son solo con los privilegiados Eso Si te queda bueno A ver Yo soy el mejor en el rubro, ¿ok? Así, ¿ah? Ah, no me creí Mira Este Me lo hice yo solito ¿Vos cachai que hay muy poca gente que puede decir lo mismo? Un espejo Y yo Nadie más Tocar Para creer corazón Veamos si estas alas Pueden hacerme volar ¿Te gustan, pendeja? No No me gustan Me fascinan No Aló Si soy yo quien habla ¿Gabriel? ¿Qué Gabriel? ¿Gabriel Figueroa? ¿El doctor Figueroa? ¿Te acuerdas? Claro, como olvidarlo doctorcito ¿Para qué me llama? ¿Para darme el tiro de gracia? No, no, quería Quería saber cómo estabas La verdad Es la primera vez que doy una noticia como la que te di hoy ¿Y presidencia? Para mí también es la primera vez que recibo una noticia así La primera vez que me dicen que me voy a morir Pero entre tú y yo hay una gran diferencia Para ti hay una segunda y una tercera vez En cambio para mí la primera es la vencida Bueno, quería saber cómo estabas Si necesitabas hablar con alguien o no Perdóname 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 Me da mucho gusto que me estés llamando Solo que... No, 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 por favor No tenés por qué darme explicaciones Es obvio que sientas rabia Es obvio que yo sea el demonio en todo este asunto Y lo sumo, ¿no? Bueno, eh... Estemos en contacto, ¿te parece? Gracias Gracias Lucy Lucy, soy yo Vamos, amiga Ya pagué la puerta ¡Suscríbete! 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 No, no, no. ¿Necesita algo? Nada. Ah, usted debe ser... Sí, es que me corté. ¿Cómo fue? Hice una mierda de vidrio que había en el suelo y... Y ando un poco distraída y larga, es que no sé cómo crees que lo hice. Es mucho. Me voy a desangrar. No, no, no. Tranquila, tranquila, ¿ya? Y te juro. Ven. Ven. Ven, ven. Eso. Bueno, ciudadano Arturo. Buenas noches, Flavio. Qué raro, ¿no es el mío? ¿Aló? ¿Aló? ¿Andrés? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Pareces luces para un entierro. Ay, amiga, son luces solamente. Luces de esta ciudad de mierda. Que cada día nos tiene más neurótica. Corriendo de un lado para otro como imbéciles. La pura verdad. Me siento perdida. Desenchufada. ¿Qué se hace en un momento así? ¿De qué se habla? No sé. Podemos hablar de... De Mino. De sexo. De Suchi. Y a mi hija. Siempre tratando de subirme la niña. También podemos hablar del libro que nunca escribí. Del hijo que nunca tuve. Y del puto árbol que nunca planté. Tengo tanta pena que casi ni respiro. Estoy condenada. Entonces tienes derecho a tu último deseo. Juan Pablo. No le contesté ya. Se va a morir cuando le cuente. Mucha amiga, perdona. No quise decir eso. Me refería a que... A que Juan Pablo. No sé. Se va a poner triste. Cuando le cuente. Él te quiere mucho. Yo también lo quiero mucho. Sí, sí. No. No sabe. ¿Qué? Tú dijiste algo de un último deseo. Sí, claro. Pero... Pero no entiendo. Juan Pablo. ¿Con Pablo, qué? Él es mi último deseo. Quiero pasar una noche con él. Quiero pasar una noche con tu marido. Es una talla, ¿cierto? Una talla muy fome por lo demás. Amiga, no me hagas estas cosas que en este momento te lo juro que me lo creo todo. Ya, por Lucía. Te estoy escuchando. Dime que era una talla. Estoy hablando en serio, huevo. Ya, por Lucía. No me asustís. Por la cresta. Ya, bueno. Se me pasó por la mente. No pensé que iba a ir a armar un escándalo así. Yo he hecho un escándalo. Mira, amiga, tú... Tú sabes que yo te adoro. Eres mi mejor amiga, pero... Pero de ahí a prestarte a Juan Pablo, ¿por qué se te ocurrió una cosa así? No sé. Fue cuando sonó el celular. Se me ocurrió, mi hijita, lo del último deseo. Se me cruzó por la muerte. Ya, olvídate, ya. Olvídate. No te has hecho nada. ¿Y eso te haría feliz? ¿Pasar una noche con mi marido te haría feliz? Ya, olvídate. Que si eso te haría feliz, yo... ¿Qué? Yo podría hablar con Juan Pablo. Estoy loca. Sí, weona. Estoy loca, estoy histérica, depresiva, eufórica, puta, no sé. Estoy cargada de miedo, amiga. No quiero que te mueras. No quiero. No quiero. Esto te va a arder un poco. Píjate, princesa, ¿eh? Suaves, bien cuidados. Se nota que no han tenido que recorrer mucho para llegar donde han llegado. ¿Me vas a curar o vamos a empezar una discusión sobre la lucha de clase? Sí. Se nota que sabes lo que hace. ¿Eres paramédico o algo así? Soy médico. Soy médico. Pero claro, no debo calzar con el perfil de los médicos a los que estaba acostumbrada. ¿Será porque no tengo el delantal blanco puesto? Perdona, no quise ofenderte. Ya está. Ahí está. En unos días más puedo volver a las pasarelas. No soy modelo. Debería ser algo. Algo hay que dedicarse a la vida, ¿no? Uno no puede andar por ahí encerrado dependiendo de los demás. Soy arquitecto y no dependo de nadie. Pero claro, ¿a ti qué te importa eso? ¿Quieres comer? No. ¿Tienes algo de beber? ¿Podrías vestirte, por favor? Así estoy bien. Gracias. Entonces me voy. Ya, espera. Está bien. Me he visto. Gabriel. Gabriel. Sofía. Isabel. 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 Isabel, despierta. Despierta. Escúchame por la cresta. Isabel. ¿No se va a reír de mí, ese hijo de puta. ¿Qué va? Hola, tío. ¿Está la Javiera? ¿Te vas a acostar? Todavía no, mi amor, más ratito. Todavía no, mi amor, más ratito. Bien. Yo estoy cansado de me voy a acostar. Hasta mañana. Juan Pablo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te quería hacer una pregunta. Ven, siéntate aquí. ¿Qué pasa? Esa era Lucía. Quiero que me digas una cosa, pero que me digas la verdad. Si yo te pidiera que pasaras una noche con ella, con la Lucía, ¿tú lo harías? ¿Cómo que pasara una noche? Si yo te pidiera que te acostaras con la Lucía, ¿tú lo harías? No me vas a joder, hijo de puta. No me vas a joder. No me vas a joder. Ahí tenía que ser. No cabía duda. Ya. ¿Te ayudó a subir a la pieza? No. Yo puedo subirla. Será una. ¿Sí? ¿A quién busca? Todo salió perfecto, Zorita. El viejo está listo. Lo dije convencido. Mañana va a entregar la plata. Vamos a ser millonarios, Zorita. Millonario. Si realmente tienes todo lo que yo quiero, estar al lado tuyo ahora no puedo. A ti te quiero como lo más dulce para el final, y lo que necesito vivir te hace mal. Para ser honesto, necesito sexo, y es por eso que ocurre todo esto. Una ruptura con una a cambio de una pintura. Una ruptura con una a cambio de una pintura, Zorita. I wanna fuck up. I wanna fuck up. Ay. Yeah.